Hola, buenas noches. Soy el escritor, el antropólogo, el investigador y el escritor Bahía Mahmoud Hamadi Huid Awar. Soy natural del Sahara Occidental, la ex colonia española. Actualmente, República del Sahara Occidental. En primer lugar, es un placer participar en este evento internacional del Libro de la Cultura que nos está reuniendo mucha gente del Libro, muchos intelectuales, muchos investigadores, muchos sabios de diferentes culturas. Para esta noche del Libro que nos acoge, venidos de diferentes partes del mundo, en esa capital ljubiana de Slovenia. Un pueblo muy querido, una cultura muy querida y un país hermosísimo. Quiero agradecer, primero, la invitación que me han hecho los organizadores del festival, la editorial Sueños, la editorial Songhe Publishing, en el que trabaja mi amiga, que me ha invitado, Svetka, Poprask y los demás organizadores de este evento internacional. Sé que el mundo está viviendo en un momento muy difícil, es la pandemia. Todos estamos confinados, cada uno en su lugar, pero la herramienta que nos ha brindado la tecnología, pues la hemos aprovechado y hemos evitado que este festival no se cancele. Pues desde aquí quiero saludar a todos los amigos que participan desde diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, África, Asia y las otras partes del mundo donde están sincronizando, sintonizando en estos momentos y visualizando estas páginas y este foro virtual del Festival del Libro, Noche del Libro, en Eslovenia. Gracias de nuevo, Svetka, por pensar en acercar la cultura del Sahara Occidental y sus autores a este evento internacional. Vamos a llevar de aquí muchos recuerdos y vamos también a dejar muchos recuerdos. Vamos a llevar mucha información, vamos a dejar mucha información. Creo que somos tres escritores que participamos, Alisal Miselmu, Suquena Alital Fernández y yo Bahía Mahmoud Ahmadine. Y cada uno tendrá su tema a exponer, a ofrecerles. Yo me limitaré a exponer el tema del exilio saharaui, el exilio intelectual saharaui. Y ese exilio, bueno, pues quiero primero partir de un dato muy importante sobre este exilio. Integro a un grupo de escritores, de intelectuales del exilio saharaui. Sabéis que el Sahara Occidental fue invadida por Marrocos en el año 75 y la invasión y la guerra de 16 años desataron muchos problemas. Sobre todo refugiados, más de 200.000 refugiados en el mundo, sobre todo en el sur de Argelia y en diferentes partes del mundo. Y luego pues un exilio intelectual que se encuentra en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos y en África. En España formamos parte de una plataforma cultural intelectual que se denomina Generación de Amistad. Y la función de esta plataforma de escritores es expandir, es dar a conocer el pueblo del Sahara Occidental, su cultura y su historia. Nacimos como grupo en julio de 2005 en Madrid. Y desde entonces pues veníamos trabajando, sensibilitando, llevando nuestra cultura a las universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Europa, África y diferentes partes también de Asia. Así, pienso en aquella frase de Franz Fanon cuando decía, cada generación en su relativa opacidad debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Los saharauis, nunca la vamos a traicionar ni a nuestra causa ni el pensamiento de ese referente del tercer mundo, Franz Fanon. El pensador, el escritor, el filósofo, el guía intelectual, el revolucionario, argelino, martiquinés. Es que quien del tercer mundo no haya leído su obra, los condenados de la tierra, porque nosotros somos parte de esos condenados de la tierra. Sobre todo los saharauis, con la invasión a nuestro territorio por parte del régimen marroquí y el dominio colonial español de un siglo que desaparece un día sin descolonizar el territorio y venderlo a otros países. Dicho esto, esta plataforma de escritores tiene mucho que ver, no es la primera que surge en la historia del exilio. Si empezamos a pensar, por ejemplo, en la revolución argelina de los años 50, aquella guerra de liberación nacional que llevó el Frente de Liberación Nacional Argelino, el FLN, produjo muchos intelectuales y creo que sus huellas se han quedado dispersas en la historia del libro. Cito a Malk Haddad, a Qatib Yassin y a muchos más, a Mohamed Didi y a muchos más. Y ellos representaron esta parte de la historia del tercer mundo. Si también pensamos en los regímenes dictatoriales, los regímenes militares en la época de los años 60 y 70 de Latinoamérica, el exilio latinoamericano también. Fue muy, muy importante la historia y fue también muy duro. Muchos fueron desterrados de Uruguay, de Argentina, de Chile y de otras partes y tuvieron que exiliarse en Europa y en otras partes, hasta en África. Cito casos de ellos, por ejemplo, que Pablo Neruda estuvo en España, de Uruguay, Mario Benedetti, Eduardo Galeano y otros muchos. De España, durante su guerra civil también hubo escritores conocidos como el grupo Generación del 27, que también la mayoría de ellos se exiliaron fuera porque fueron desterrados por el régimen franquista que también estaban en el Sahara Occidental en ese régimen y que también desterró a muchos exiliados los años 50 del Sahara Occidental. Mi tío Abolo, Bahía Uldawar, fue desterrado hacia Argelia y murió en su exilio, el exilio más largo del intelectual saharaui. Y muchos otros se exiliaron en Mauritania, se exiliaron en países vecinos. Entonces, bueno, pues el fenómeno del exilio viene de la época colonial, causado por el dominio colonial. Pero también el exilio forjó muchos hombres, forjó muchos intelectuales. Pienso en Edward Said, el palestino estadounidense. Pienso en los escritores argelinos. Pienso en los escritores latinoamericanos y en muchos españoles. Pienso también en otros referentes. En los escritores que hemos leído sus obras y que hemos conocido su pensamiento desde Sudáfrica, Nigeria, Ghana y otros países africanos. Dicho esto, pues, creo que, bueno, pues, el exilio es un catalizador de estos movimientos intelectuales, culturales en el mundo. Y cada cual, su exilio, se caracteriza por dinámicas literarias diferentes. Entonces, nosotros, en el Sahara Occidental, nuestra cultura es eminentemente orar. Es una cultura eminentemente orar. Totalmente orar. Hasta hace tres décadas no habían libros editados en el territorio. Habían manuscritos de nuestros sabios, de nuestros eruditos, de nuestros poetas. Pero no había libros. ¿Y por qué no había libros editados o traducidos? Desde nuestra lengua a la lengua española. El legado lingüístico que hemos heredado en la metrópoli. ¿Por qué? Porque el pensamiento de nuestros sabios de la época era un pensamiento anticolonial, era un pensamiento africanista, era un pensamiento revolucionario que representaba una época precolonial que el colonizador omitió totalmente. El colonizador, si leemos sus libros, si vemos sus documentales, sus investigadores de la época, sus antropólogos, sociólogos, historiadores, pues nos dibujaban los del tercer mundo. En África, sobre todo, como salvajes, asaltadores de caminos, delincuentes, y decían que ellos vinieron al continente para llevarnos a la civilización. Esa civilización que ignoró nuestros libros, ignoró su pensamiento, ignoró nuestros sabios, y ignoró también cómo éramos nosotros ante el colonizador. Nosotros, en el Sahara Occidental, por ejemplo, antes del colonizador, éramos una entidad político-pantribal organizada con toda su estructura política, de justicia, de administración social, cultural, militar, y estaba organizada. Y esa organización representaba todas las capas sociales que había en el territorio. Mauritania, vecina, lo mismo, estaba organizada en Doulet, Shingiti, en el país de Shingiti, con sus sabios y con sus eruditos, que hoy en día son ciudades y puntos de referencia para el investigador africano. El Sahara Occidental, lo mismo, era organizada por el país del nomadeo, Doulet el-Bediyah, una historia que aparece en la obra de nuestro sabio Sheik Mohamed el-Mawin. Que te abuelve el día, el libro del nomadeo, donde estudiaba toda la historia del territorio precolonial. Cómo estaba organizado. Qué sociología tenía esa sociedad. Y todo lo relacionado con la identidad cultural de ese territorio. Entonces, el colonizador omitió todo esto. Y no se interesó por estas obras hasta el año 75, cuando Marrocos y Mauritania de entonces reivindicaron el territorio del Sahara Occidental, que es parte de su territorio. Ahí el colonizador empezó a buscar las obras de los sabios saharauis y empezó a traducirlas. Y no todas. Y la parte que ha sido traducida, hoy en día, cuando accedemos a la Biblioteca Nacional de España, esta parte todavía no se puede visitar. Y esto también está investigado por muchos antropólogos, historiadores, y gente que está siguiendo la historia del Sahara desde el sentido poscolonial. Todos los estudios poscoloniales. Ante esta situación, nosotros los escritores saharauis y esta plataforma, pues tenemos una visión, tenemos un rol. Descubrir esta historia, traducirla, buscar las obras de nuestras sabias y sacarla del olvido y llevarla al mundo. Cada uno de nosotros creo que es una de estas obras que el colonizador despejó para que no se diera a conocer. Cada uno de nosotros. Por eso, desde la creación del grupo, veníamos trabajando con diferentes universidades, de aquí en España, en Estados Unidos de América y en parte de Europa, para rescatar estas obras y darlas a conocer. Y explicar lo que no explicó el colonizador. Qué éramos, qué cultura, qué procesos anticoloniales hemos pasado hasta hoy en día. Entonces, creo que la historia del libro y la relación del libro con nuestra cultura, como había dicho al principio, con nuestra cultura es eminentemente oral. Hay momentos de nuestra historia, sobre todo en temas de feria del libro y de actividad con el libro, que es diferente a lo que hoy en día conocemos en el mundo en general, sobre todo en el mundo occidental. Mi madre, por ejemplo, el primer libro que obtuvo con 13 años, lo obtuvo a través de un a través de un trueque que hacía su padre con una tela, una tela que era el turbante de mi abuelo, lo tenía guardado para un festejo nacional, un festejo tradicional. Pero un mercado de armenía con sus camellos cargados de fardos, de libros, de poesía, de sociología y de interpretación de la religión islámica. y se instaló cerca del campamento de Jaimas de las familias, de mis familias, que eran vecinas de otras muchas. Era un campamento de Jaimas beduinas en el desierto. Y los niños corrieron para mirar aquello y resulta que hay libros, pero no había dinero. Y cada niño, bueno, pues ha ido a pedir a sus padres que le compraron un libro. Y la forma de comprar este libro son trueques, son estas cosas. Un libro, doy por él un cabello, dos camellos, o un libro, doy por él, pues 20 metros de tela, un turbante, o 6, o 7, o 8 metros, depende. Y así mi madre adquirió su primer libro de sociología de la sociedad saharaui Hassanía intercambiándolo con el turbante de su padre. Esta es una historia anecdótica de estas que pasan en muchas culturas, pero la cultura saharaui tiene esa. Las ferias del libro no se hacían antiguamente en el saharaui, pero se hacían de una manera muy espontánea y forma parte también de las tradiciones de la sociedad. Los vendedores de libros, los que intercambiaban libros con otras mercancías que no sean dinero, cargaban sus camellos y se desplataban donde un grupo de beduinos, 50 jaimas, 60 jaimas, y se instalaban cerca de ellos y extendían sobre las arenas, sobre las dunas sus libros, a veces sobre alfombras y la gente viene para adquirir los libros. Uno trae un cordero, otro trae una cabra, uno trae un camello, otro trae una tela y así intercambiaban los libros. Y la gente circulaba alrededor de los mercaderes. De noche se encendían hogueras alrededor de los mercaderes y la gente también ahí tomaba tío con ellos, ofrecía té, ofrecía comidas a los mercaderes y se relacionaba con ellos de esta forma. Incluso los músicos, los briot, los poetas vienen a recitar en ese momento de noche sobre las hogueras. Esta es una de las características digamos de las manifestaciones del libro y cómo es recibido y cómo es entendido en nuestra sociedad. Aquí en Madrid por ejemplo la Feria del Libro es una de las más grandes. En Eslovenia igual sobre todo en Liriana en La Habana también he estado y conozco aquel mundo heterogéneo de la Feria del Libro en el morro de La Habana que es precioso. Se celebra en un lugar donde un lugar histórico de la época del Imperio Español que eran unas construcciones fortificaciones donde se atraían los esclavos de África y se encarcelaban ahí hasta que fueran vendidos a Estados Unidos de América a otra parte donde se celebraban nuestras noches de libro es en zonas muy tradicionales del territorio sobre lomos de dunas en valles verdes alrededor de pozos de agua en estepas donde hay animales pastando y la gente circulaba unos venían otros iban y un escenario diferente totalmente. creo que también la historia del libro en el Sahara Occidental tiene que ver también con un fenómeno precolonial que también se dio en nuestra literatura y es se trata de la primera universidad itinerante de Saharaui que se desarrolló finales del siglo principios del siglo 18 finales del 19 y esa universidad itinerante era un sabio llamado Mohamed el Mohamed Salam muerto en 1884 desarrolló la primera universidad itinerante en unas colinas en unos montes donde hay cuevas y ahí se instalaba con su campamento de jaimas y le seguían miles de discípulos se formaban ahí en poesía se formaban en sociología de la sociedad saharaui se formaban en la religión musulmana y salían de ahí sabios que posteriormente también tomaron esa antorcha del saber en el Sahara Occidental y en Mauritania también hubo otro sabio llamado Mohamed Tulba que también por ese periodo fundó también en una cueva hoy conocida como la cueva de Ullapulba fundó también ahí el saber porque en esa cueva escribía su poesía y daba conocimientos a miles de talamid de discípulos de gente que seguía los sabios para aprender de ellos esa cueva también es parte hoy en día de nuestra historia del libro en 2011 visité esa cueva en el marco de un trabajo de investigación con varios profesores de universidades españolas investigadores y bueno pues la historia de la cueva me inspiró mucho porque en esa cueva todavía aparecen en las paredes de la cueva versos casi ilegibles escritos en el siglo XVIII o XIX y el lodo la lluvia que caía dentro de la cueva ha ido ocultando mucho pasaje de escrituras que aparecen en la cueva nombres cachos de versos en refranes de la época y entonces todo esto ha ido el tiempo erosionándolo con la lluvia y los vientos me impresionó y pasamos un día estudiando la historia de la cueva y la obra del personaje de Uletulba cantó la tierra de Tires la región sur del Sáhara Occidental cantó sus plantas cantó sus pastores cantó sus camellos sus pozos y dejó una obra manuscrita también que hasta el momento no está traducida ninguna lengua salvo en el árabe clásico alguna parte de la obra que es una casi una parte de la obra y esa obra ahí está es una referencia como la obra de Sheik Mahmoud del Maui también la que había hablado anteriormente tratado sociológico que describió la historia del Sáhara precolonial esa obra bueno pues la cueva y el personaje me inspiraron y escribí escribí un poema un poema en el que hacía homenaje a la obra y os puedo leer el poema y luego pues paso a otras a otra parte a otras a otro otro contenido de 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 mi charla estoy buscando el poema porque la tenía marcada pero parece que la he la he perdido ya la tengo vale el poema dice a la cueva de un tolva he venido en busca del verso que duerme que aún duerme en tus ancestrales párpados he venido incriendo antiguos versos posados entre los húmedos labios de tu pasado íntimos instantes en la cuenca en la cuenca de tus ojos me refugié extendí mi absorta mano sobre tu vientre y sentí el verso dialogar epopeyas cien años de lodo cubiertas en tu herántico costado invoqué a dioses y santos librarte de años de olvido quisiera de nuevo cincelar los cauces del verso aún jadeante entre tus labios oculto en tus minerarias paredes de gema este es el poema que con el que hice este homenaje al libro y a su autor a un lodo del ver y hay momentos en nuestra historia como sabéis nuestra historia nuestra cultura ha convivido dos lenguas el colonizador trajo su lengua el español y nosotros esa lengua la hemos considerado una lengua no de imposición colonial y la hemos incorporado como un factor más de nuestra identidad cultural porque nos ha llevado a los más de 500 millones de hablantes del español sobre todo en Latinoamérica nuestra causa anticolonial fue abrazada por los países latinoamericanos desde los años 70 hasta hoy en día y esa realidad surgió por uno de los factores más importantes es por la lengua si no hubiéramos tenido la lengua española no hubiéramos accedido ni hubiéramos roto ese bloqueo lingüístico que no nos dejaba en extender en trascendernos hacia otros países y efectivamente el español para nosotros es un factor muy importante convivió con la lengua hasanía convivió con la literatura hasanía y dejó un rastro profundo y muchas veces digo hasta qué punto la lengua hasanía y la lengua hasanía y la lengua española hasta qué nivel convivieron hubo poetas clásicos de la literatura saharaui la literatura hasanía que introdujeron en la literatura un nuevo género llamado merimide donde fluyen las dos lenguas hasanía y el castellano como sucedió por ejemplo en la época del andaluz la llamada jarcha donde aparecen palabras del árabe metidas y arribaban con palabras en español pues ese fenómeno también de literatura sucedió en el sáhara occidental y hoy en día estos clásicos uno defendía hacían un diálogo diálogo poético entre los dos uno defendía la ciudad la vida sedentaria y otro defendía también la vida tradicional de su época el nomadeo el andar libre en el desierto el no tener control sobre su destino ni sobre su vida entonces se enfrentaron en un diálogo uno de ellos decía al otro en español guayler un trocito en el hásanía y el guayler en español En español, Y también agua en Beshevshub y en los montes del Gamishirgar, y llovió desde ahí a la ladera norte del Gled, al norte de Terramán, y díganle que en este lugar su gente desborda alegría, gozo en plena nuna y transomancia. Y aquí hablamos de la luna y hablamos de la noche del libro. Precioso. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo convivieron las dos lenguas, el español y la lengua hasaní en su literatura, en el Sáhara Occidental y en Mauritania, a diferencia de que Mauritania fue colonia francesa, y también mezclaban el hasaní con el francés, en ciertos géneros, no en todos. Hay mucha gente que no conoce nada del Sáhara Occidental, los que están participando con nosotros en esta noche, libro en Ljubljana, en Eslovenia. Probablemente desde esta noche empezarán, pues, a investigar e indagar sobre la historia del Sáhara Occidental, porque cuando acudimos a una conferencia o a un evento internacional, nos fijamos en el discurso, nos fijamos en datos que nos quedan tras una charla. Y de ahí empezaron a buscar, o en Google, o en hemerotecas, o en bibliografías. Entonces, muy probable, muy probable que desde esta noche muchos van a indagar y van a buscar Sáhara Occidental, su literatura, sus escritores, en Hassanía, en español, y os vais a encontrar con gratas sorpresas. El grupo Generación de la Amistad, el grupo al que pertenezco, hasta el momento, desde que fue creado hasta hoy en día, ha producido muchas obras, mucho pensamiento, mucha literatura. Y al poner, por ejemplo, en Google, grupo Generación de la Amistad, o literatura saharaui en español, hay muchas páginas web y hay muchos blogs donde vertemos toda nuestra producción literaria. Tenemos obras traducidas ya en japonés, en inglés, en francés, en árabe, en italiano, en italiano, y hasta el momento. Son estas lenguas las que han traducido parte de nuestra producción literaria. Y esto significa que hemos trascendido más allá de nuestras fronteras y hemos contribuido también en enriquecer la lengua española, en la enciclopedia española, hasta diccionarios, donde el corpus principal del diccionario son prestaciones lingüísticas del español que se han metido en Hassanía y viceversa. Esto es otro de los fenómenos también de nuestra literatura y de cómo hemos aceptado esta lengua, no de imposición colonial, sino un legado lingüístico patrimonio que hemos aceptado y hemos incorporado. Es nuestro brazo hacia Latinoamérica. Hacia los 60 millones de habitantes hispanos que hablan en Estados Unidos de América. Hacia la península ibérica, aquí en España, las colonias españolas. Debemos olvidar de que España en África tuvo dos colonias, el Sáhara Occidental, actual república del Sáhara Occidental, y Guinea Ecuatorial, los dos territorios. Y ahí también compartimos con los escritores de Guinea Ecuatorial muchas historias del exilio, sobre todo porque ellos también tienen su exilio literario, y compartimos cómo hablar de nuestras culturas africanas, porque nosotros en el Sáhara Occidental somos una cultura afro-árabe, senaya, influida por un siglo de cultura hispana. El Hasení es un corpus, en su principal corpus, está constituido, se articula de varias lenguas, un híbrido de lenguas. Lenguas, el Seninqué, el Wolof, africano, el Senaya o Zenata, y luego pues el Arbe clásico, el Arbe clásico, porque los árabes cuando llegaron a esta zona, en el siglo IX, X, habían pobladores llamados Sanhaya, y Sanhaya eran los que se hablaba su idioma y su literatura. Y al convivir las dos lenguas, pues se constituyó esa nueva configuración, lengua Hassaní, sociedad Hassaní, mauritania y el Sáhara occidental. Entonces es un dato también muy importante a la hora de tratar la cultura del Sáhara occidental. No es una cultura árabe. Es un híbrido de varias culturas. Comparte la religión islámica, como en Argelia, como en Túnez, como en Libia, como en Senegal, en Ghana, en Sudáfrica, así, pero solamente lo que es la religión y la lectura del libro sagrado. Estas son pinceladas sobre la historia de la cultura del Sáhara occidental que os estoy dando para que os quedéis con estos datos. Me gustaría terminar recitando algunos poemas. Nosotros en el exilio aquí, nuestra poesía no se limita simplemente a la lucha del pueblo del Sáhara occidental, a su proceso de descolonización, sino va más allá. Nos fijamos, sentimos la injusticia que hay en el Líbano, sentimos la injusticia que hay en el tema de las guerras en Irak, en Siria, en otras partes del mundo. Sentimos el problema profundamente de la inmigración. Los cayujos, que la mayoría no llegan a Europa, mueren en el mar. Sentimos ese drama del mundo, de los humanos que sufren frente a la indiferencia de los otros. Y os voy a leer algunos poemas sobre el exilio. Sobre el exilio. Ese exilio que vivió Benedetti, ese exilio que vivió Pablo Neruda, ese exilio que estamos viviendo nosotros, los saharauis. Exilio 2 A los desamparados refugiados. Van huyendo de la guerra y en su evasión a la muerte les guían a la entrada de una calle ciega. A veces son confinados en las cloacas de un viejo bergantín. A veces caen en manos de inmundos mercenarios del capital. A veces en cayucos son rebotados al mar para deshacerse de sus mermados cuerpos. Niños, mujeres, ancianos derrotados por el más triste dolor. El hambre y el exilio que les aleja de la muerte es la única recompensa en la vida. Exilio 3 A los sin conciencia humana hacen la guerra. Observo a políticos en su hogar escoltados por hombres fabricados a golpe de inaccesibles gimnasios. Ninguno ante su drama se ha inmutado. Carentes de humanidad pasean en sus impolutos jardines, comparten opíparos banquetes, intercambian carcajadas y hablan del premisto briefing en Madrid, en Berlín, en París, en Washington y se citan para el próximo en Calas de Tahití. Esto es un ejemplo de esa poesía comprometida, esa poesía que se mancha también, como decía Cernuda, el poeta español en el sentido en el sentido de que la poesía tiene que implicarse, tiene que sentir el dolor de los demás y reflejar la realidad de los demás. Y nuestra literatura, los escritores del Sahara Occidental que residimos en el exilio, se alimentan de nuestra realidad. Cantamos el desierto, cantamos sus plantas, cantamos su fauna, su flora, cantamos su paisaje, que no lo entienden los otros, solamente los otros, entendemos la belleza de una duna o de un pozo o de un río seco, o de una montaña inmensa que nos orienta cuando nos perdemos en el desierto, en las plantas que conocemos y que su sabor nos llegaba desde la leche de la camella. Esa es la realidad de la que ha simplemente nuestra literatura. Nosotros no cantamos tulipanes, no cantamos jatmines, cantamos flor del jebelía, cantamos la belleza de una duna, cantamos las beduinas, cantamos sus cualidades humanas y termino con un poema que representa ese verso, ese saharaui que se alimenta de esa cultura. El poema dice mi arraizado verso. De la tierra dice que nace el verso de mis dunas que brota de un costado cristalino como explosionan del vientre de una duna verdes espigas y azarán que los vientos peinan sobre el suave cuerpo tallado en mil y una curvas. Mi verso es el escenario de sueños, la multitud de ocurrocados camellos que refrescan sobre las húmedas pestañas de un pozo tirseño. Mi verso es tangible, patrio, sencillo, cercano, patrimonial, tradicional. Memoria de pastorcitos, zancadas de beduinos. Mi verso es franco, mirada fiel que guarda por el pasado, agitado por el presente, de buen augurio al futuro. Mi verso es un gaf de tres, jamar. Mi verso es el retoño de un pala. Mi verso es tu verso que sueña libertad, es tu verso que sueña amor, es tu verso que sueña paz, es tu verso con ansias con ansias de llegar, descansar y en tus labios saborizar como mueren las dunas en los labios del mar o como el sol cae entre los párpados, entre los párpados del azul horizonte. esto es mi verso. Este poema es un poema en el que intenté o intento dejar estas dualidades, estas características del verso saharaui de que se alimenta, qué retórica literaria utiliza, qué canta, qué le inspira. Y creo que con este poema voy a ir terminando porque llevo ya 45 minutos, aunque el tiempo no está limitado, pero bueno, pues es para ajustarme también a un espacio que sea ameno y que no sea extendido de otra manera. En el formato de la noche del libro se han planteado muchas preguntas de hablarnos de tu comunidad, de hablarnos de tus grupos humanos, de tu región, de tu cultura. Yo he intentado abordar todos estos temas que aparecen planteados ahí, pero he querido centrarme en el tema del exilio saharaui. Pensamos partiendo del pensamiento de nuestros líderes anticoloniales y cuando digo líderes anticoloniales África produjo muchos intelectuales y produjo muchos líderes que hoy en día son referencia para nosotros. Como decía nuestro heredito Badi Mohamed Salam que las tumbas de nuestros muertos orientan a nuestros vivos. Este es un pensamiento de Badi Mohamed Salam, uno de los grandes fallecidos recientemente en el Sahara Occidental. Una obra, una enciclopedia que se nos ha ido y gracias a mucho esfuerzo durante 15 años trabajando con él hemos podido rescatar su obra de la memoria. En muchos referentes que hoy en día también nos fijamos en ellos no solamente en el Sahara Occidental sino fuera también. He citado el caso de Eduardo Galeano y he citado el caso de Benedetti y de otros grandes poetas españoles Antonio Machado Miguel Hernández García Lorca y muchos más. Entonces bueno pues esta es una de las características de nuestro pensamiento en que no nos limitamos solamente a nosotros sino somos escritores y una cultura abierta al mundo y si no nos abrimos el mundo el mundo no se va a abrir a nosotros. Entonces por eso nuestra cultura es una cultura un híbrido de culturas y esto ha enriquecido nuestro acervo y ha enriquecido nuestra mentalidad saharau diferente a la mentalidad marroquí diferente a la mentalidad de cualquier otra zona vecina a nosotros. Y con esto yo creo que bueno pues termino agradeciendo a todos los que nos estáis oyendo los que estáis ahí observando nuestro discurso literario y nuestra historia que hemos expuesto hay otros escritores también que están ahí saharauis que han participado pero bueno pues yo desde mi condición encerrado aquí en mi confinamiento me he querido pues a resaltar esta parte del exilio saharaui y su misión en la historia y bueno pues desde aquí solidarizarme con todos aquellos pueblos que están sufriendo la pandemia del coronavirus afortunadamente en el Sahara Occidental hasta el momento no hay ningún caso y esto es una bendición que no tenemos ningún caso las fronteras están cerradas del Sahara Occidental cerradas con Marrocos cerradas con Argelia con Mauritania y esto es una de las digamos medidas que se han tomado y han evitado desplazamiento de saharauis entre el mundo y el territorio y por eso se ha podido controlar y no hay no hay no hay caso pero sí que tenemos más de 30 presos políticos saharauis en las cárceles de Marrocos en la parte que ocupa Marrocos del Sahara Occidental y hay mucha preocupación porque las informaciones ya han empezado a hablar de que las cárceles marroquíes están registrando casos del coronavirus nos solidarizamos desde este foro internacional con los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y nos solidarizamos también con marroquíes presos políticos contrarios al régimen marroquí y con todos aquellos pueblos que están afectados por esta pandemia y nada más termino pues gracias Svetka por esta ocasión esta oportunidad gracias a a a Songhe Publishing que en eslogeno significa sueños la editorial que colabora en la edición de este festival que nos ha brindado esta posibilidad a través de Svetka y a todos los organizadores veo ahí el Instituto Cervantes veo universidades veo ayuntamientos y veo muchas instituciones del Estado esloveno un saludo muy fuerte cordial desde el corazón saharaui a todo el pueblo esloveno os llevamos en nuestro corazón saharaui esperamos que esta dinámica literaria se prolonga y que los próximos años se hace presencial y que ahí compartimos os abrazamos nos abracéis y dejamos recuerdos y llamar recuerdos este es el deseo que queremos todos y nada más agradecer a todos el seguir la charla y el estar con nosotros en este evento y este evento seguro que va a salir exitoso desde todas las partes que han participado en Latinoamérica en Asia África Europa las islas del Pacífico del Caribe y todo y que bueno pues sea un logro y un puente más de solidaridad de paz y de concordia entre todos los pueblos del mundo muchísimas gracias y